Música Bienvenidos a Tras la Cámara Hoy vamos a conocer a Raquel López Especialista y profesional de los medios audiovisuales Hola, ¿qué tal Raquel? Hola ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Has hecho un documental sobre la transhumancia? Sí Difícil de decir la transhumancia ya de por sí Supongo que el camino ha sido bastante duro Bastante Porque fueron 15 días en los que hemos pasado frío Ha llovido Después hacía calor De todo En 15 días hemos tenido los cuatro climas Para los que no sepan ahora mismo Los que nos estén viendo Y quieran definir la transhumancia Cuéntanos un poco Pues la transhumancia es el movimiento Que hace el ganado Para ir durante El invierno a las zonas cálidas Y en verano a las zonas más frías Para que resistan todo el año Y para que tengan verde durante todo el año Para hacer este documental Que ahora vamos a exponer aquí en Májeres Televisión ¿Qué has tenido que hacer? ¿Te has tenido que desplazar? ¿No? Hasta la Sierra de Segura Concretamente en Santiago de la Espada Que aquello no lo conoce creo que casi nadie Y todo el mundo se confunde con que es la Sierra de Cazorla Y no, es la Sierra de Segura Hasta la Sierra de Segura Salisteis Este vídeo se realizó en noviembre De 2018 De 2018 Hasta diciembre Hasta diciembre ¿Alguna peripecia que se te haya quedado a ti De todo este viaje? Porque me parece que lo has pasado Un poquito regular con las cuestas ¿No? Cuando había que subir cuestas Habéis hecho hasta 300 kilómetros Si no recuerdo mal Y eso también ha conllevado Que has tenido que aprender a montar a caballo Pues sí Porque yo no quería hacer ridículo la verdad Era una cosa que era más bien por mí No por ello Porque si yo sabía montar bien Y si no pues me aguantaba Y iba andando todo el camino Y tenías que ir andando Ajá ¿Y cómo han sido las noches y demás? ¿Has pasado frío, calor? Por las noches Por las noches Los primeros días Dormía en el coche Pero llegó un momento en que dije No puedo dormir aquí más Y fui y me compré un colchón Y empecé a dormir a rasos como ellos Uno más como ellos Yo lo he hecho todo como ellos ¿En qué momento se te ocurrió hacer este reportaje? Pues la verdad es que Creo que en un momento de locura Porque yo decía Yo quiero hacer algo diferente Que la gente no conozca No algo que tú digas Esto lo ha hecho cualquiera No, yo quería hacer diferente ¿Querías meterte en el fondo de la cuestión? Claro, yo quería vivirlo Enseñar algo que alguien no había Porque yo había visto más documentales Pero era de un día A lo mejor un rato De todo el camino Y dije yo quiero vivirlo Porque has acompañado durante los 15 días de viaje Desde que salieron hasta que llegaron Pues si te parece lo que hacemos Vemos ese vídeo Pues adelante compañeros La trasumancia Es el movimiento de ganado Guiado por pastores Desde las zonas altas De la Sierra de Segura Donde han pasado el verano Hacia las dehesas de Sierra Morena Para pasar parte del otoño Invierno y primavera Buscando los pastos de invierno Históricamente Este movimiento de ganado Se ha realizado a pie Pero es cada vez más frecuente Utilizar el ferrocarril O camiones Para mover las reses Si bien Aún sigue habiendo ganaderos Que continúan con la secular tradición De hacer el camino a pie Y a caballo Junto con los animales Normalmente Ganado vacuno Ovino Y caprino ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Pues ahí tenía en transumancia un documental de Raquel López. Raquel, ha quedado bonito, ¿no? Al menos, ¿no? Enhorabuena por este trabajazo. Yo me siento orgullosa, la verdad. Te sientes orgullosa. Ha sido un trabajo muy periodístico de meterte en el terreno. Y bastante gratificante cuando lo ves al final y dices, pues lo he conseguido. ¿Dentro de la fotografía? Hablando ya de temas de cámaras y demás, ¿te gusta más el vídeo, la fotografía? Como me gusta, no me gusta más la fotografía, pero no me cierro a solamente una cosa. Ahora mismo has terminado los estudios, ¿no? Y te encuentras... Buscando trabajo, pero como a todo el mundo en España. Como todos los jóvenes. Pues a ver si tenemos la oportunidad de verte haciendo más documentales de este tipo. Ojalá, la verdad. La ganadería es que me ha gustado bastante lo que he hecho esta vez. ¿Te tirarías más por seguir haciendo documentales de ganaderos? Sí. Me daría igual, la verdad. No le tengo miedo. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí. Pues nada, Raquel. Encantado de tenerte aquí. Cuando tengas otro documental, ya sabes que puedes traernoslo para que lo veamos contigo. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes les emplazo a la siguiente entrevista de Tras la Cámara, que seguiremos haciendo programas de este tipo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!